hoy estudiaremos el lanzamiento vertical hacia arriba también llamado tiro vertical es el fenómeno que se presenta cuando se lanza un objeto verticalmente hacia arriba y se observa que su velocidad va disminuyendo hasta anularse al alcanzar su altura máxima las características de este movimiento son las siguientes primero la trayectoria del movimiento es lineal segundo el cuerpo regresa al punto de partida por la misma vertical tercero para poder subir el cuerpo necesita velocidad inicial cuarto mientras sube la aceleración de la gravedad actúa en sentido opuesto al de la velocidad el movimiento es uniformemente retardado ten en cuenta que en este movimiento se usa el signo negativo 5 mientras baja la aceleración de la gravedad actúa en el mismo sentido a la de la velocidad el movimiento en este caso sería uniformemente acelerado y utilizaremos el signo positivo el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que emplea para llegar desde la altura máxima hasta el punto de partida en la altura máxima la velocidad es cero por eso ahí comienza a descender el tiempo máximo el tiempo máximo es el empleado para llegar al punto más alto de la trayectoria donde la velocidad es cero y el tiempo de vuelo es el empleado que llega a la altura máxima más el tiempo empleado desde la altura máxima hasta el punto de partida en cada punto tendrá la misma rapidez al ir bajando que la que tenía en dicho punto cuando iba subiendo estas ecuaciones de lanzamiento vertical hacia arriba en ellas vamos a sustituir la gravedad de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado o menos 10 metros sobre segundos al cuadrado depende de lo que diga la redacción del problema veamos los siguientes ejercicios se lanza verticalmente y hacia arriba un cuerpo con una rapidez de 50 metros sobre segundos calcular la rapidez a los 3 segundos del lanzamiento parte b la rapidez cuando haya subido 80 metros c la altura alcanzada el tiempo que tarda en subir la altura la cual se encuentra del suelo a los 3 segundos y f la altura que ha subido cuando lleva una rapidez de 25 metros sobre segundos y usar la gravedad de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado el dato que tenemos es la velocidad inicial de 50 metros sobre segundos en la parte a nos piden la velocidad final a los 3 segundos esta es la fórmula que vamos a utilizar velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo recordemos que estamos lanzando hacia arriba por lo tanto la gravedad va a ser negativa si yo sustituyo obtengo una velocidad final de 20,6 metros sobre segundos quiere decir que a los 3 segundos de lanzamiento el cuerpo lleva una rapidez de 20,6 metros sobre segundos en la segunda parte nos preguntan la rapidez cuando haya subido 80 metros es decir que vamos a utilizar la fórmula de velocidad final al cuadrada y sustituyendo los datos y extrayendo nuestra raíz cuadrada al final obtenemos que la rapidez cuando haya subido 80 metros es de 30,53 metros sobre segundos en la parte se nos piden la altura alcanzada quiere decir la altura máxima y sustituimos en la fórmula y obtenemos una altura máxima de 127,55 metros sobre segundos en la parte de preguntan tiempo que tardan en subir eso es equivalente a encontrar el tiempo máximo el tiempo máximo es igual a menos velocidad inicial entre menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado quiere decir que el tiempo que tardan en subir es de 5,1 segundos vamos con la parte es la altura a la cual se encuentra del suelo a los tres segundos y esta es la fórmula que vamos a utilizar si yo sustituyo los datos la altura a la cual se encuentra del suelo a los tres segundos es de 105,9 metros nuestra parte final nos preguntan la altura que ha subido cuando llevo una rapidez de 25 metros sobre segundos aquí voy a despejar la altura de la fórmula de velocidad final al cuadrado me queda de esta manera y sustituyendo los datos obtengo que la altura que ha subido cuando llevo una rapidez de 25 metros sobre segundos es 95,66 metros segundo ejercicio se batea una pelota y sale un foul verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundos calcular cuánto tiempo después toca la pelota el suelo y la parte b la rapidez a los tres segundos usar la gravedad de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado el dato que tenemos la velocidad inicial de 20 metros sobre segundos el tiempo que la pelota toca el suelo se refiere al tiempo de vuelo que equivale a multiplicar por 2 el tiempo máximo por lo tanto debemos hallar primero el tiempo máximo y obtenemos un tiempo máximo de 2,04 segundos que si multiplicamos por 2 obtenemos 4,08 segundos quiere decir que la pelota toca el suelo en 4,08 segundos para la parte b nos piden la rapidez a los tres segundos quiere decir que utilizamos la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo sustituyendo nos da menos 9,4 metros sobre segundos este signo negativo de la rapidez significa que al cabo de tres segundos la pelota está bajando tercer ejercicio una piedra es lanzada verticalmente y hacia arriba alcanzando una altura de 12 metros calcular la rapidez con la que fue lanzada y la parte b el tiempo que tardan a alcanzar los 12 metros cuando me dicen la altura que alcanza me refiero a la altura máxima es el único dato que tenemos en la primera parte nos piden calcular la velocidad inicial y esa velocidad inicial la voy a despejar de la fórmula de altura máxima quedándome de la siguiente manera y al final extrayendo la raíz cuadrada obtengo una velocidad inicial de 15,34 metros sobre segundos cuando me preguntan el tiempo que tardan a alcanzar los 12 metros quiere decir tiempo que tardan a alcanzar su altura máxima es decir tiempo máximo vamos a dividir menos velocidad inicial entre gravedad sustituyendo el tiempo que tardan a alcanzar los 12 metros de 157 segundos